Yo te quise y te querré Porque tú viste mi amor Pero el destino es cruel Que de ti me separó Se me agita la pasión Tuyo es mi corazón Pero sigue tu camino Tu camino ya atrasado Oh si, 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 oh no, no, no Eres otra del montón Oh si, 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 oh no, no Del montón a otro lado Oh si, 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 oh no, no Se me agita la pasión Oh si, 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 oh no, no Quiero darte un bofetón Oh si, 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 oh no, no, no Oh si, si, oh no, 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 no Oh si, si, oh no, 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 no Pero sigue tu camino Oh si, 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 oh no, no, no Tu camino ya atrasado Oh si, 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 oh no, 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 no Eres otra del montón Oh si, 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 oh no, no, no Del montón a otro lado Oh si, 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 oh no, no, no Se me agita la pasión Oh si, 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 oh no, no, no Quiero darte un bofetón Oh si, 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 oh no, no, no Oh si, si, oh no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.